anuncios importantes el día de hoy, desde oficializar el programa Sembrando Oportunidades de México, Estados Unidos para apoyar a El Salvador, Honduras y Guatemala, hasta el anuncio del retorno del programa migratorio Quédate en México. Aquellos hermanos migrantes de diferentes países que pidan asilo en Estados Unidos tendrán que esperar en México por la respuesta de las autoridades estadounidenses. Para hablar de estas y otras noticias, saludo a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches, Vicente. Qué gusto de poder acompañarte a ti y a todo tu auditorio, pues con este tema tan importante y tan trascendente, no solo para México, sino también para los países principalmente expulsores, donde los migrantes intentan ingresar a la Unión Americana y como atinadamente diste esta breve introducción, pues ahora tendrán que esperar el territorio mexicano, Vicente. ¿Qué significa esto? ¿Es una mala noticia? Recordemos que cuando Donald Trump estaba a cargo de la Casa Blanca, él traía una política anti-inmigrante, radical, extremista. Entonces él implementó y a través de su diplomacia coercitiva hizo que México aceptara lo que, aunque no se llamaba Tercer País Seguro, en realidad pues este programa es disfrazando el tercer país seguro, pero era una manera de que los migrantes hicieron todo su proceso legal para poder regularizar su estatus al interior, pero no adentro en territorio estadounidense, sino en el país vecino y en este caso México. Una vez que este programa se implementó, cuando ganan las elecciones Joe Biden, como parte de su campaña, es que él dijo que él no estaba de acuerdo con este programa y que en caso de que él llegara a la Casa Blanca él lo iba a revertir. Acción que cumplió justo a inicios de este año, pero lamentablemente sabemos que su sistema jurídico pues tiene unas complejidades muy interesantes y lo que sucedió el 24 de agosto pasado es que una corte de Texas decidió que Joe Biden no podía echar marcha atrás a este programa, es decir, se anunció que nuevamente se iba a implementar el programa Quédate en México. Por lo tanto, en esta semana es cuando se da este regreso de este programa donde ahora los migrantes, que son pues grandes cantidades de personas, donde pues no están vacunadas, donde no precisamente cuentan con las condiciones básicas para poder permanecer de este lado de la frontera, pues ahora México tendrá que darles la bienvenida, la acogida, tendrá que montar mayor cantidad de albergues para que a lo largo del proceso judicial que se estarán haciendo para poder pues avanzar en su proceso de solicitud de asilo, permanezcan en territorio mexicano y de esa manera Estados Unidos se lave las manos, no asuma la responsabilidad y como muy bien dijiste Vicente, México ha puesto sobre la mesa este proyecto de Sembrando Oportunidades, justo se estableció en la cumbre de líderes de apenas hace dos semanas, pero pues son medidas unilaterales por parte de la Unión Americana que afectan e impactan directamente a nuestro país, Vicente. Esto debemos entenderlo entonces como parte de una gran negociación, porque me estoy adelantando a algunos analistas que dirán López Obrador dobla las manitas o es arrodillado por Biden para que acepte nuevamente este programa. ¿Usted también lo ve así como una gran negociación? ¿Unas das, otras sedes, unas te dan? ¿Así es? Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de la historia moderna por implementar medidas unilaterales y por eso es que Joe Biden estaba dispuesto a meter reversa para que los migrantes estuvieran al interior de Estados Unidos. Sin embargo, al ser una resolución de una corte, aquí no tiene algo que ver México. O sea, es una cuestión interna, pero que impacta México. Y recordaremos que la actual administración desde un inicio, hace tres años, dijo que iba a estar abierto y dispuesto a recibir a los migrantes. Recordaremos que inclusive el presidente mexicano propuso otorgarles visas temporales, visas humanitarias, para que pudieran aquí buscar un empleo mientras esperaban este proceso. Entonces, me parece que México se ha caracterizado por asumir un rol de liderazgo en la región donde se ha convertido en el gran hermano de los países de América Central y que de una u otra manera está sirviendo de puente para ver de qué manera las causas y el origen de migración con estas naciones pues logra ser un interlocutor por parte de esta región con la Unión Americana para ver cómo se puede avanzar. O sea, me parece que México hace lo propio y que este rol que está haciendo de asumir algo, pero en un rol de hermano mayor, pues es mucho más aplaudible que simple y sencillamente entrar a jugadas políticas por parte de Estados Unidos. Sabemos que todo es político, pero al final Estados Unidos necesita a México en este tema, Vicente. Doctora, en Honduras se registraron elecciones.